Esta semana te recomendamos un estreno enfocado al derecho universal del conocimiento, la ciencia del fútbol. En tema de valores ciudadanos e integración de la comunidad, disfruta la nueva temporada de Garbanzos de Alibra. Equidad, igualdad y respeto a la diversidad son pilares fundamentales de la serie Conversos. Consulta nuestra programación en www.canal14.tv Canal 14